cuál es la relación entre china y taiwán porque hay una molestia aquí y si estas amenazas de ambas partes tanto de biden como el presidente de china son pantomimas son como un fronteo de midiendo poder o si realmente hay cojones aquí bueno en la política de toda la política es percepción lo que la gente percibe o lo que la gente cree ver que nos meten por ojos una impresiones está muy mayor y ya no tiene mucho en la bola como dicen pero este lógicamente hay unas pretensiones imperiales de china eeuu es el imperio siglo 21 todavía es la potencia más grande del mundo económica y militar número uno no lo dude siguen siendo el imperio de que el imperio está decayendo si está decayendo que se está descomponiendo si de que tiene luchas internas y todo lo que usted quiera es cierto pero aún sigue siendo ese imperio china tiene esas aspiraciones desplazarlo y ser el imperio no el imperio económico mundial con influencia en todas partes tal vez no imponiendo obviamente su ideología comunista a la china porque china tiene su propia ideología comunista no es como la de cuba por ejemplo otras partes del mundo pero a la misma vez quiere desplazar estados de ese poder económico y parte de desplazarlos obviamente la fuerza militar poder igualar fuerza aérea y naval con ellos claramente tienen más soldados tienen más población pero el número no determina aquí la la ganancia aquí lo que termina es la estrategia y la capacidad tecnológica de las nuevas armas a lo que voy hay una visita alegadamente programada no se ha dado tal vez fue una amenaza de fue un fake de nancy pelosi nancy pelosi obviamente la presidenta de la cámara representante de los eeuu en el congreso y ha indicado que ella quiere visitar obviamente a taiwán y la taiwán visitar allá reunirse con la presidenta de taiwán darle el apoyo que estado se quiere dar a taiwán etcétera etcétera esta visita no es muy bien vista no únicamente por china no es bien vista por casa blanca tampoco porque empeora las relaciones y pone la cosa en una pica en flande como dice pone la cosa en el filo en el borde de que nos resbalamos o sea obviamente joe biden no está totalmente de acuerdo con eso y sus asesores en casa blanca dicho cuidado estamos yendo un poquito más allá de lo que debíamos elegir podemos estar por acá pero meternos allí es otra cosa china reclama como parte obviamente no de sus territorios y esto lo hemos hablado pero es bueno que la gente lo vuelva a recordar no obviamente lo que tiene que ver no con con toda la soberanía de china pues ellos ven obviamente a taiwán como una de sus posesiones no como uno de sus territorios como uno obviamente de la de las regiones que están en ultramar que están en el mar casa ciento y pico de millas de la costa pero que sigue siendo china ellos dicen que eso es de ellos no que es una provincia rebelde pero que le pertenece a china taiwán desde la revolución cultural por ejemplo de mao setón se separó chan caché que era el nacionalista chino era el presidente de china aquel entonces era la mano dura durante la segunda guerra mundial una vez pierden los japoneses la segunda guerra mundial hay una guerra civil en china son vencidos obviamente los nacionalistas y ganan a mao setón obviamente el grupo comunista y se funda el partido comunista y la y se funda entonces eso lo que se conoce como la república popular de china comunista porque esta gente como un millón de ellos de estos chinos la mayoría militares huyen a la isla de formosa que es lo que se llama hoy en día taiwán que había estado bajo 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 protectorado por ejemplo los portugueses en el siglo 18 siglo 19 y que durante la segunda guerra mundial los japoneses habían cogido esa isla una vez pierden los japoneses se van obviamente entra esta gente que huye de china el gobierno que había en china se va para allá que no es comunista y ahí ellos pues ponen su propia china dicen esta es la china de verdad y así están oye hasta la década de los 70 las dos chinas dos chinas no una dos dos chinas no había reconocimiento de la china de mao setún por mucho tiempo pocos países fueron añadiendo reconocimiento a china pero en las naciones unidas taiwán era reconocida como china siendo chiquitita y china pues más o menos ahí estaba peleando la cosa cuando eeuu abre las relaciones diplomáticas con china en la época de richard nixon el de water el de watergate que tuvo que renunciar el pillo el ladrón el sinvergüenza el que usted quiera llamar político más pues obviamente richard nixon es el primer presidente de eeuu que visita china porque año 71 año 72 es un un cambio radical en el mundo eeuu reconoce entonces a la china territorial a la china y continental a la china comunista como china y le quita su apoyo a taiwán el apoyo político aunque económicamente y militarmente siguen por la puerta atrás como siempre es el juego que todos juegan ok ahí va el primer embajador a china como se llama el primer embajador de eeuu en china tú lo conoces lo conoce todo el mundo porque todo el mundo lo conoce george h w bush papá bush que también fue director de la cia pues ese es el primer embajador de eeuu en china y le lleva a china la propuesta que tenía keisinger henry keisinger un montón de gente más de ésta de los viejos los gestos de la época aquella de la deja fría para que los chinos tengan solamente un hijo y puedan controlar la población y ahí empieza todo este lío de ahí para acá ya eso es historia ahora estamos en otro capítulo ahora está compitiendo china ya china no es agrícola agraria de china es industrial tecnológica militar espacial ok todo y tiene billetes de alianza ahora es competencia es competencia totalmente lo que hay no hay no hay este obviamente acuerdo ya de repartirse el mundo una parte tú una parte yo intercambiamos tratado del pacífico eeuu china no 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 obviamente ahora lo que hay china es nuestro enemigo como rusia es nuestro enemigo vis a vis ellos nos ven igual eeuu y europa es nuestro enemigo se nos van a creer que es que ellos no nosotros somos los hermanos de la caridad son ellos los malos hombres no sea tonto todos son enemigos porque todos tienen las mismas necesidades y todos tienen las mismas aspiraciones todo por dinero todo por poder poder capital como tú dices obviamente conquistar y no solamente este mundo sino los mundos de este sistema solar por eso que están las fuerzas espaciales y eso así a eso van todos ellos nos vemos en el próximo video